Hola que tal amigos sean ustedes bienvenidos a la información más completa del fútbol nacional e internacional. Conocido la llave de los octavos de final de la UEFA Champions League daremos a conocer cuáles son los enfrentamientos, dónde se jugarán y el horario. El primer partido que se jugará en el 2018 será en el mes de febrero. El 3 de febrero a las 12 y 45 duelo de colombianos, la Juventus de Juan Guillermo Cuadrado recibe al Tottenham de Daminson Sánchez. La Juventus actualmente es tercero a tan solo dos puntos del Inter, mientras que el Tottenham que es octavo, pero demostró que tiene poderío en esta UEFA Champions League con jugadores importantes como Harry Kane quiere dar el batacazo en el estadio Allianz Stadium. Otro partido que se vivirá el mismo día será el basel del equipo de Roger Federer, el equipo del suizo, se enfrenta el poderío a un equipo demoledor como lo es el Manchester City de Pep Guardiola, que tiene jugadores importantes como Kevin De Bruyne, Gabriel Jesús y el Kun Agüero. Partido que no te puedes perder el martes 13 a las 12 y 45, mientras que el miércoles 14 también se vivirán partidos importantes de la UEFA Champions League. A las 12 y 45 el Porto en el estadio Du Dragun recibe nada más y nada menos que al poderoso Liverpool, que de la mano de Mané, el senegalés, que muy pronto la selección Colombia tendrá que enfrentar en la Copa del Mundo, se enfrenta a un duro Porto, que de la mano del senegalés Abu Bakar quiere demostrar que el estadio Du Dragun se respeta como sea, a la misma hora. Y en ESPN no te puedes perder uno de los partidos más impresionantes comenzando este año. Real Madrid recibe en el estadio Santiago Bernabéu, nada más y nada menos que al Paris Saint-Germain, el tridente que hace temblar Europa. Pero Cristiano quiere decirles que no, que no hagan temblar el Santiago Bernabéu. El 20 de febrero, hablamos de la próxima semana, el equipo de nuestro colombiano, James Rodríguez, de la mano de Roger Lewandowski. James Rodríguez y Arturito Vidal, a las 2 y 45, quieren decirle a uno de los equipos favoritos en Turquía, el Besiktas, que no, que no, que no, que el estadio Allianz Arena se respeta como sea. Otro partido importante que se vivirá el mismo día será el cotejo entre el Chelsea y el equipo del Barcelona. Barcelona quiere demostrar por qué es uno de los favoritos y por qué siempre es un equipo a tener en cuenta. Lionel Messi y Lucho Suárez alistan armas. Mientras que el día 21, el día miércoles a las 2 y 45, en Tierras Españolas, el Sevilla recibe al poderoso equipo de Josep Mauriño, al Manchester United, a las 2 y 45. Partido el día miércoles, el equipo de los colombianos Luis Fernando Muriel y el argentino Eber Banega recibe un duro, un duro, 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 duro partido que tiene como protagonistas a Romero Lukaku, Paul Pobay, Azlatan y Brahimovic. El equipo de los 7 brasileños, el Charta Donner a la misma hora recibe el equipo del Coliseo Romano, la Roma de la mano de Seco y Nangolan. Quieren darle a jugadores como es Alan Patrick y Tyson un poderío de qué es el calcio italiano. No te puedes perder estos cotejos deportivos de los octavos de final de la UEFA Champion League.